¡Están peleando! ¡Cachea! ¡Opa! ¡Oh, increíble dive de parte de nadie! ¡No pasó nada! ¡Teamfight de mierda! ¡Pero seguimos! ¡Lo que le pegó la torre, boluda! ¡La desapareció! ¡Espectacular, amigo! ¡No! ¡Torre en bipi! ...que pelea, ahora lo comienza a bajar el pobre vivo y mandó la ulti a los bipi que guay no le pegó a nadie, muchachos ¡Atención! ¡Ahí está! ¿Quién lo asegura? ¡Se lo van a dejar siempre! ¡Oh! ¡Ay qué hermoso lo que acaba de hacer Shadow! ¡Espectacular! ¡Buena iniciación de parte de Shadow! ¡Un rey que ataca! ¡Seo que pega posicionándose! ¡Tratando de stunearlo! ¡Buena voltea! ¡Acaba de estirar del rey! ¡Se acabó! ¡Increíble lo que le acaba de hacer! ¡Asesinato doble de parte de Shadow! ¡No, amigo! ¡Lo que hizo Shadow, Shadow! ¡Mirá! ¡Mirá Shadow, man! ¡Mirálo! ¡Prestale atención, man! ¡Mirá eso! ¡Mirá eso! ¡Nah! ¡Mirá cómo... ¡Mirá cómo... ¡Ganás! ¡Nah! ¡Oper, Pau! ¿Sacemos todo de arriba? ¡Este es acá ahí! ¡Uh! ¡Alone! ¡Hola! ¡Que acaba de hacer avalancha de la sombra de parte del Kekarim! Shadow que se tira... Alone que pega desde el fondo... ¡Tiene que escaparse Gastro como puede! ¡Que va a pasar el trapo! ¡Va a caer a ese! ¡Dios mío qué hermoso lo que acabamos de presenciar! ¡Lo va a seguir buscando Zero! ¡Va a ser un doble! ¡Puede ser un triple! ¡Podría ser incluso un cuadro, amigos míos! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Ojito con la pelea, amigos míos! ¡Va a ser contra T. ¡Que bonita! ¡Vult acaba de mandar quien está complicado! ¡El Sody corre por su día! ¡La onda de choque! ¡El destello fue muy bueno por parte de Solid Snake! ¡Se termina escapando! ¡Pero va a caer en el intercambio! ¡No mentira! ¡Se lo llevó! ¡Pensé que estaba muerto! ¡Y sigue con vida! ¡No te lo pongo! ¡Eres judío! ¡Es un mago! ¡Es completamente una locura! ¡Lo que está haciendo Solid Snake! ¡Asesinato triple! ¡Viene! ¡Se viene lamentablemente el pick-up! ¡Si señor! ¡Lo van a picapear al Rey! y parece que se puede estar para el inmobilizador y se acabó nomás la oscura definitiva de la noche Asgerman se llevó al equipo Cuidado se viene a la estampilla por parte de Eglis Llegando un Forgiven detrás de Eglis también viene a estar Podría hacer el contra gun por parte de Visual Gaming Y termina llevándose un asesinato Y se podría llevar a la escuadra de Visual Gaming Efectivamente, se va a ir afuera que Eglis muere un Forgiven Y la teletransportación por parte de Rainbow Que fue absolutamente nefasta Llegamos Niddy y ahora persiguen también a Jackpot Que llegó con otro defenso Para el tiburón Increíble lo que acabamos de ver Soby Pervan acá En esta ocasión la teamfight de parte de Waranglis Que increíble, mira lo que se ve Increíble, la verdad, increíble lo que se ve ¿Aguien a Kenzois? Increíble Michael Jackson El equipo de Eglis llegan todas las... Ojo que Shado se va, iniciado, kiteado, reventado Buena iniciación nomás de Ackerman La ulti de Búa que termina concretando no alcanza el daño Parece que se va a morir Shado se va a morir Tiene el A de Filipe Filipe Y nooo Llegó a salvarlo Con los ojos Alones Ambulancia Alones Se acaba de hacer el pulso Uy que buena iniciación Domió el tonel ex Lo seo Ay lo acabo de buffar Guarita no pudo hacer absolutamente nada Va a caer Shukari también Serenity que se tanquea Nooo Serenity Dios mío Serenity Espectacular Me hizo recordar a Pikabu Boludo Lo amé Están peleando Opa Increíble dive de parte de nadie Jaune Juani ha investigado No pasó nada Teamfight de mierda Lo mata Lo mata No pero cagón Si lo mata Ah wey Ah tenia TP Que rica No fue un rapido Pa pensar la wea Conchito Uuuuuu Que rica Que rica Que rica Codi Que rica Que rica Que rica Mi amas Mi amas La mejor persona Que conocida en mi vida Y no lo digo Pero si se ha ido mas Es muy buena wea Atencion muchachos Nuevamente Wachelo Uy Pero que nie la mitad de vida BELUDO Que paso ahi Noo Te revento Te revento el comprado Se viene el dive Ay, flasheó Ay, sale bien Ay, no puede ser, va a salir más Oh, Gale G, pero que Gale G Que quita el eco ¿Por qué juegan así cuando van a 1-11? ¡Mirala! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh! Cuando vemos que la lista llega a 1-11 Son peor del otro 33 Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, atención, que lo van a buscar nuevamente Pobrecito Crescu, amigo amigo Va a saltar Huaylotto, bajo la torreta Saltito... Oh, lo que le pegó ¡La torre, boluda! ¡La desapareció! ¡Efectacular! ¡Avejame! ¡No! ¡Torren BP! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a mandar un saludo cordialmente. Queríamos salir en su programa. Somos fans. ¿Por qué tiene el estreno de 720 solamente? Porque quería ponerlo así, weón. Quería ponerlo así. Quería que se vea como el hoyo, weón. ¡Suscríbete al canal!